Si sabes que viene a recoger Si parce, parce se nos fue Si sabes que viene a recoger Porque en las calles tiene que andar Porque en la muerte tiene que andar El que viene a recoger Si parce, parce se nos fue El que viene a recoger En la vida todos tenemos un enemigo De seguro no es de carne y hueso Pero se lleva a nuestros seres queridos Si es bastante duro ver como sus cuerpos bajo tierra irán profundo En este mundo hay lugares que no me gusta visitar Ir a un cementerio es mirar horas de lagrimas por la persona que se fue Y que nunca volverá Yo me pregunto donde, donde, donde estarán Si en realidad pasarán a otro mundo En realidad descansarán Si los pecadores los castigos recibirán Si el alma hace pena sus pasos recogerán Por eso lo llamé a usted señor Para decirle a usted Con la verdad Ya le dije lo que quiero y quiero obtener Quiero proceder El poder de jamás fallecer Gracias entender Y mi pacto comprender El sello muerte El sello muerte Todo bien es todo bien Salude a los parceros Porque, 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 porque en las calles Porque en las calles tiene que andar Porque la muerte tiene que navegar El sello muerte Él te viene a recoger Okey Que si parce el parce se nos fue Ven, el que viene a recoger Un camino de oscuridad, de poca felicidad De maleficio, mi ficticio Donde cuerpos van al precipicio Bajo tierra y sin permiso El te lleva sin permiso en caceríos Navega, te sentencia el cruel juicio No tiene amigos, vive solo La soledad es su abrigo Y con el diablo comparten un poco del todo Bastante deprimido ya del todo El también tiene sus ratos de enojo Tiene que andar pendiente en todo De quien le toca, quien sobrevive O quien se va del todo Modo for white nigga, este mundo Es un velorio, un calvario de demonios Un imperio de almas condenadas Que viven en un parque donde los columpios Disfraza la tristeza y la convierte En una pasión inolvidable Que mangues, que pone en un parque donde los columpios Un granos degrado Traen la paz, que nos enseñan des sent trabajos Quedan muy rico, cuido 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 Quedan muy rico, cuido